Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos del youtube hoy me gustaría enseñaros una mutuación que he encontrado yo en los canarios rojo a la blanca y no de uno, de varios criadores, no sé si habrá, os explico lo que he descubierto sacando muchas crías de rojo a la blanca, no, he descubierto que tiene metido una mutuación os lo explicaré, mirad aquí se ve claramente la mutuación que tiene, mirad ahora le daré de comer lo pongo aquí, mirad este de aquí, este es el que yo quiero que vea, a ver si lo enfoco bien, ahí está ahí, miradlo, mirad el ojo que tiene está ya embuchado, con esta pasta que nos da Doré esto es la mutuación, satinado o satiné lo ve que tiene el ojo rojo, ahora os lo enseñaré más grande ahora lo enseñaré más grande, para que lo veáis, ya lo aprovecho, le doy también de comer a esta cría mirad como se diferencia uno del otro, lo veis este de aquí que está un poquito rojo y este está completamente blanco blanco, ver las plumillas blancas yo no lo sabía, os lo digo de verdad os voy a enseñar, lo veis, este es el ojo normal, el ojo rojo el ojo negro, digamos, perdón y este tiene el ojo rojo lo veis ahí lo vemos y es completamente blanco ahora explicaré por qué creo, porque creo, que no lo sé que os digo mi teoría os lo voy a enseñar más grande todavía os lo enseñaré aquí, este también, porque me han salido ya dos lo veis, lo vemos ahí mirad, lo veis, son tres polluelos uno con la cabeza negra, que ya lo expliqué uno normal lo veis, que está perfecto, este no tiene mancha y está este de aquí otro, o sea, tiene este blanco completo blanco lo veis, el ojo rojo a ver si, ahí, ahora ahí se ve perfecto, mirad el ojo rojo que tiene ese ojo rojo es una mutuación creo yo, eh os estoy hablando de saber por qué, espérate, lo pondré aquí para que se distinga bien lo veis, odia sobre un 30% de tres sale uno con la cabecita negra el satinado, satineo os voy a explicar esta mutuación de qué que no la he explicado esta, esta de aquí esta inhibe por completo la melanina y el dibujo esta de aquí esta es blanco, yo creo os voy a explicar mi teoría mi teoría es que se utiliza el satinado o satiné para blanquearle las alas a los canarios porque la puntuación de la roja o la blanca depende del rojo que tenga de la perfección, vaya, estamos hablando de la pluma y del blanco que tenga en la cola y en la de estos a utilizar satinado o satiné son blancos completos como este pero tiene a la misma vez pero la mutuación lo que hace es inhibe por completo la melanina, eh las melaninas son los dibujitos como los de los timbrados que ya lo expliqué yo ahí como los de los timbrados que están por aquí estos son las melaninas, lo ves pues lo inhibe y lo que hace es que lo que te hace es que te la inhibe aparte aparte de eso inhibe la pigmentación del ojo como estos dos casos que se me han dado, eh que los no sé preguntaré a los jueces si son puntuables o son descalificados o hay que ponerlo aparte o no sé si estará el rojo a la blanca con ojos rojos no lo sé y si son, pues mira a ver si se pueden poner ya lo preguntaré así que os quiero mostrar las redes que me han salido si tenéis alguna duda ponedlo en los comentarios ¿vale? pues hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados hasta otra amigos de youtube hasta luego adiós chau 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 chau